Hecho buscándome como si matara la envidia, la tienen tatuada en la cara, a mi no me pregunten que yo no se nada, demasiada sombra no soy nada, soy como el Borussia con Haaland, Digno Wiki jugando en el Dala, nunca caemos en la mala, nunca son las mismas jugadas. Corriendo como un fucking avendaor, la muerte no quería que muriéramos, viendo el cielo lleno de murciélagos, quiero pelo y roja como velatón, no somos ricos y si lo fuéramos, con la cara sonriente nos viéramos, no caemos en el mal ni los quiere a Dios. Esa bitch y cola en mi, la suena bien como dos remites, fue yo pero don't love me, no hagas que llore mi alma, el dinero está por venir, puta pego como el torre, niño, tú corres y me ves volando en la city, nunca pusieron nada y ahora quieren la miti, aunque corran así como un DT, ¿Cómo te llamas tú? Ya no lo sé, como Nicky, guirla tatuada así como Kitty, love el ojo de lo malo, lo evite, soy promesa, tú no llegas ni a Pinky, que frau, que Frenchy. Wow, facilísimo, hicimos la academy, ellos solo quieren hablar de mí, si escribo una barra pues sale a mí. Me he discriminado por ser un distinto, más relajado que Bob Marley en Kingston, estoy en medio de todo el caos, llámame el Ecuador pero no estoy en Quito, para el cielo aún no estamos listos, el infierno no es de mundo mismo, ensucié mi mano por dinero limpio, ahora mis temas los tienen de ringtone. Corriendo como un fucking aventador, la muerte no quería que muriéramos, viendo el cielo lleno de murciélagos, quiero pelis rojas como Bellator, no somos ricos y si lo fuéramos, con la cara sorriente nos viéramos, no quemo en el mar, ni lo quiera Dios, no quemo en el mar. Vamos por high every day, viendo todo lento por la Mary Jane, tu joven está escuchando, estoy en replay, es ganar o ganar aquí Jenny Way, Scott y Pippen a la hora del game, no me desconcentro, güey, ni más güey, andamos low-key contra de la ley, agarro la pista y la prende. Chanteo cotizado, MLB, me besan las Jordans, ya me les ven, mi cuello full ice, la hay que veré, en la cima del mundo ya me veré, andamos buscando el Mercedes-Benz, tu joven por Instagram, es que me ve, que mal mt está en nivel 3, yo relajao, en nivel 3. Andamos siempre con la 4-0, mi cifra de banco con 4-0, los falsos siempre ponen falsos pero hoy, los reales viviendo sincero, dinero cayendo como aguacero, tengo más letras que nubes del cielo, si usted se vio, no venga porque no, va a recibir un trato muy bueno, yeah. Chau. 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 Chau.